PEGI 18 ¿Qué pasa nenazas? Nuevo número de la revista Playmania con Gotham Knights como protagonista Un pedazo de juego que se viene y promete horas y horas increíbles imitando a los héroes de la DC Como siempre la revista comienza con la editorial del grandísimo Daniel Akal Y los tweets de la gente guapa y curiosidades que han pasado en la redacción Totalmente imprescindible la opinión de esta maravillosa persona Y en el sumario que tenéis todo lo que trae, todo lo que contiene esta revista Como digo, con Gotham Knights como protagonista Pero en el cual se analizan o se comentan muchísimos juegos Y hace esta revista, sobre todo con los dossiers o con los artículos de opinión Una compra imprescindible mes a mes Las noticias breves, lo que se viene, las cosas que se han quedado un poquito ahí en el tintero para meses posteriores Y desde el nuevo Final Fantasy a Street Fighter VI Y noticias breves que se han quedado fuera o bien por espacio o bien por tiempo Que han venido cuando ya estaba la revista a punto de ser impresa En la columna de opinión, como siempre, Borja Badí Que nos habla del coñazo del Sumer Game Fest Que bueno, tenéis en el canal un vídeo En el cual analizamos y comentamos el evento Y es verdad que el evento es un evento muy puchi En el que parece un poco un quiero y lo puedo Y el grandísimo Nacho Moll nos habla de la Konami de ahora mismo A la cual le va muy bien en los negocios Pero que otra cosa es que a nosotros no nos parezca bien No todo es lo que parece A ella le va muy bien con sus cositas Bueno, y en el artículo de Gotham Knights Como digo Tenéis todas las claves sobre este maravilloso juego Con estos cuatro héroes o casi antihéroes Que promete horas y horas Ajusticiando al Tribunal de los Búhos Y en plena época de nostalgia Un montón de personajes y juegos Que de una u otra manera regresan a nuestra consola Bien en revivals, bien en remakes O bien incluso en secuelas, precuelas, reboots Hay un montón de juegos que vienen con personajes O gente que queremos y que llamamos Como Kratos, Ryu o nuestro queridísimo Sonic Un artículo que bueno, que sobre todo faltará alguno Como siempre se suele decir Pero todos los que están Son personajazos o juegos o sagas Que echamos de menos Y bueno, si sois jugadores o multijugadores Y jugáis con amigos a esos juegos Que prometen horas y horas de diversión Pandemonio y destrucción Pues aquí hay una pequeña selección de juegos Que seguramente te interese En la plataforma de cazafantasmas Por ejemplo, el nuevo Dragon Ball Tan polémico El Lego, etcétera, etcétera O el Multiversus Que también se viene Y en Quién te ha visto, Quién te ve Tenemos a Outward Con todas esas novedades Y que hacen que este juego este mes Pues sea el elegido para decir Cómo empezó, lo que era Y cómo es ahora Cómo ha cambiado con el paso del tiempo Siendo un juego muy, muy interesante Y que ojalá todos los juegos Tuviesen esta evolución Los análisis del mes Con The Quarry, por ejemplo O Sniper Elite 5 Un juego que está también dando mucho que hablar O el maravilloso Evil Day The Game Un juego basado en posesión infernal Que luce maravilloso La guía, luego al final del vídeo Como siempre os la enseñaré Tenéis también, por ejemplo Kao de Kangaroo Ese remake del juego clásico para las afuera Soldier, un juego español Que está dando mucho que hablar Nadie se pone de acuerdo con él O por ejemplo también Vampire de Masquerade Un Peking Salt and Sacrifice O Tour de Francia 222 Entre otros Periféricos imprescindibles Si tenéis dinero sobre todo Para vuestras consolas Para dejarlas bonitas, finas y completas Pero también toda la información Que debéis tener Para ese cambio De que a esta altura Ya se ha llevado a cabo De lo que era y lo que es Playstation Plus Por supuesto Los juegos que tienes En la suscripción base Gratis, entre comillas Recuerda que es un alquiler Y las diferencias Entre las distintas Posibilidades de suscripciones Algo imprescindible Si sois en este momento Usuarios de esa plataforma Y en la comparativa de este mes Tenéis los mejores juegos Para ser el villano Juegos en los cuales Se premia la malvadez Y en los cuales puedes dejarte llevar Por ejemplo Carrion O Deception 4 Destroy All Humans Evil Genius 2 Mad Eater Y un montón de juegos Que pueden hacer Las delicias De todos aquellos Que en el fondo Tienen dentro de sí mismos En su carazoncito A un pequeño hijo de puta Como siempre En lo que yo llamo Bazar Tienes los mejores juegos Para tu Playstation 4 Y Playstation 5 Por supuesto Con los más vendidos Para ambas consolas Las mejores razones Para tener The Quarry Los más esperados O los mejores juegos En blanco y negro Entre otro montón De cosas muy interesantes Para los usuarios Y los amantes De la marca Playstation En los cuales puedes encontrar Desde periféricos A otras cosas Como libros Merchandising O figuras Y en este artículo Nos cuentan Que ya nada es lo que era Los videojuegos Que tú conocías Han muerto O como la industria Ha cambiado Y como todo esto Es distinto Y como han cambiado Desde nosotros Con nuestro bagaje Con nuestros tropos Como usuarios Y amantes del videojuego A las industrias A los cambios En como funciona Como se sostiene Esta industria El sostento O los juegos Con esos micropagos DLCs Perdón NFTs O temporadas Las compañías A que se dedican Los personajes Como son Y como eran El tema del machismo Etcétera Y en Retroplay Tenemos a las tortugas ninja La historia De estos Kelonios Creados por Isma Danler Y como han cambiado Desde las primeras viñetas A la serie Cartoon De los 90 Y a las series actuales Videojuegos Películas Pero sobre todo En toda Todo aquello Que crearon De los De los Animales Protagonizando videojuegos Animales Antropomórficos Y toda la retaila Que hay de juegos Protagonizados por Nuestros Kelonios Favoritos Y en el Retroanálisis Tienen este Este beat'em up Clásico De Konami Para cuatro jugadores Este arcade Que es una auténtica Maravilla En el cual hay gente Que defiende Que si te diviertes Jugando Y esto me ha pasado A mi por Twitter Es que no sabes jugar Tienes que jugar Ese juego no está pensado Para que te diviertas En fin En cualquier caso Como digo Un retroplay Imprescindible Ahora con Server de Revenge Calentito Que espero Que todos disfrutéis Y que me dejéis En los comentarios Si os ha gustado Y que os parece Fijaros la cantidad De títulos Que os podría enseñar Que tengo de esta lista Tengo muchísimos Pero bueno Pues no creo que sea El momento Ni el lugar Bueno En la carrera De coleccionista Tenéis a este señor Que nada le ha impactado Tanto como Doom Deberías ver Algunos After A las 9 de la mañana Y luego hablamos En cualquier caso También tenéis la opción De suscribiros Por solo 49,90 12 números Al precio de 10 Y las recibiréis En vuestra casa Si no queréis Desplazaros O no tenéis Donde comprarla También Porque no todo el mundo Tiene un kiosco Cerca En el siguiente número Por supuesto El remake Del remaster Del juego original De The Last of Us Otra vez Si otra vez Por ejemplo Calisto Protocol VR2 Y otro montón De cositas Como Dying Light Y guía Que también tendremos Una guía imprescindible En cualquier caso Como digo Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre os digo Animaros a comprarla A apoyar el papel Porque van quedando Cada vez menos De este tipo de revistas Y para mí Es un ritual Que desde el número 1 No ha faltado jamás En mi casa Y no faltará La guía Como aquí la veis Para los Judgment Que bueno Yo no tengo el juego No creo que lo compre Pero bueno Irá al cajón Donde tengo todas las guías Que jamás me he puesto Así que nada más chavales Como siempre os digo Espero que sea Resulta interesante Os leo en los comentarios Por supuesto Y sin más Como siempre digo Comentar Activar la campanita Compartir Y suscribiros Porque al fin y al cabo Si no No tiene sentido Y nos vemos En siguientes números Nos vemos en los bares Nos vemos en Twitch Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!